Música 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 Alabada Jehová porque él es bueno Porque para siempre es su misericordia Alabada Dios en los dioses Porque para siempre es su misericordia Alabada Jehová de los señores Porque para siempre es su misericordia Al único que hace grandes maravillas Porque para siempre es su misericordia Al que hizo los cielos con entendimiento Porque para siempre es su misericordia Al que extendió la tierra sobre las aguas Porque para siempre es su misericordia Al que hizo las grandes lumbreras Porque para siempre es su misericordia Y el sol para que soñase en el día Porque para siempre es su misericordia Y la luna y las estrellas para que soñase en la noche Porque para siempre es su misericordia Porque para siempre es su misericordia Al que sacó a Israel por el medio de ellos Porque para siempre es su misericordia Con manos fuertes y brazos extendidos Porque para siempre es su misericordia Al que dividió el mar rojo en partes Porque para siempre es su misericordia E hizo patrón a Israel por el medio de ellos Porque para siempre es su misericordia Y arrojó a Barón y a sus señores por el mar rojo Porque para siempre es su misericordia Al que pastoreó a su pueblo por el desierto Porque para siempre es su misericordia Adquirió a grandes reyes Porque para siempre es su misericordia Y mató a reyes poderosos Porque para siempre es su misericordia A Zeón, rey Amorreo Porque para siempre es su misericordia Y a O, rey de Bazán Porque para siempre es su misericordia Y dio las tierras de ellos en heredad Porque para siempre es su misericordia En heredad a Israel su siervo Porque para siempre es su misericordia El que en nuestros habitamientos se recordó de nosotros Porque para siempre es su misericordia Y nos rescató de nuestros enemigos Porque para siempre es su misericordia Él da alimento a todos los hambrientos Porque para siempre es su misericordia Alabada Dios de los cielos Porque para siempre es su misericordia Alabada Dios de los cielos Y nos rescató de nuestros enemigos Y a O, rey Amorreo 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 Que señales bendiga hermanos ¿Cuántos hoy están contentos de estar aquí en este lugar? Se escuchan un poquito cansados pero contentos ¿Cuántos están contentos de estar aquí en este lugar ahora? Queremos adorar y exaltar al Rey de Reyes y al Señor de señores Porque Él es digno de recibir la alabanza y el honor ¿Cuántos dicen que Él es digno? ¿Cuántos reconocen que tenemos un Dios digno de recibir nuestra alabanza? Hoy queremos exaltar la señoridad de nuestra adoración ¿Cuántos hoy quieren sentir más del fuego de su Señor en este lugar? ¿Queremos sentir ese fuego? ¿Cuántos dicen Señor queremos ese fuego? Pregúntale que está a tu lado ¿Tú quieres ese fuego hoy? Pregúntale, pregúntale Dile sí, claro que sí Quiero ese fuego Hoy queremos ese fuego Y yo quiero que tú levantes tu mano conmigo ahí donde estés Y dile Señor dame más de ese fuego Señor quiero más de ese fuego ¿Tú sabes algo? Nosotros provocamos ese fuego Hoy con tu alabanza necesito de escucharle decirle Señor ¡Dame más de ese fuego! Señor, Señor Yo estoy sediente de tu presencia Y quiero que me sumece en tu gloria Que mi ser se llene de tu aliento De un fuego que no puedo contener Te amamos Señor y hoy Señor yo me postro en tu presencia Solo te canto esta canción para que derrames tu gloria Cuanto soy quien es el fuego, hoy yo quiero ese fuego Que me quede por dentro, que me llene de victoria Que te lleve a todo sufrimiento, hoy quiero ese fuego Y yo quiero que me llenes de tu aliento y tu presencia Señor yo te pido, abrenos y le denos hoy Yo solo quiero más de ese fuego Cuantos me levantan su mano y decirle Señor dame más de ese fuego Hoy queremos Señor Yo quiero más de ese fuego y decirle Señor Señor yo te pido, abrenos y le denos de tu presencia Señor yo te pido, abrenos y le denos de tu aliento Y yo quiero más de ese fuego y decirle Señor Señor yo te pido, abrenos y le denos de tu aliento Y hoy Señor yo te pido, abrenos y le denos de tu aliento Solo te canto esta canción para que derrames tu gloria Señor yo te pido, abrenos y le denos de tu aliento Yo quiero te proteger, abrenos y le denos de tu aliento Y vamos a decirle a tu Señor, queremos más y más de ti Señor abrenos más y más de ti hoy Yo quiero más y más de ti Yo quiero más y más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más y más de ti Yo quiero más de ti No puede, porque yo quiero más, que más de ti, porque yo quiero más, porque yo quiero más de ti. Yo quiero, yo quiero este fuego que me dé, porque yo quiero que me dé mi gloria, que se vaya en su poder, yo quiero este fuego que me dé, porque yo quiero más, que yo quiero más. Te quiero, yo quiero más, que más de ti, porque yo quiero más, que más de ti, porque yo quiero más. ¿Cuántos hoy están celebrando? Hoy podemos celebrar con gozo, pueblo. Yo soy puertorriqueña, nosotros los puertorriqueños, cuando celebramos, en la casa del Señor celebramos, pero con ruido. Cuando estamos celebrando, no hay ninguna persona callada, todos están haciendo gritos de júbilo, porque tenemos un Dios que está vivo. ¿Cuántos hoy pueden celebrar con gozo? Hoy levanta tu mano y dilo fuerte, fuerte, celebraremos. Dilo fuerte, fuerte, celebraremos. ¿Cuántos hoy se atreven a celebrar a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso? Amén. Se levanta tu mano y dilo fuerte, fuerte, celebraremos. Hoy vamos a celebrar, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Hoy vamos a celebrar con gozo y con fúbilo, ¿verdad, pueblo? Tú eres digno, Señor. Súbelo, por favor. Todo el mundo con la palma, sí. Te adoramos, Señor. Y yo cantaré de tu misericordia, yo cantaré de tu infinito amor, yo cantaré hoy de tus familias, yo cantaré de todo tu favor. Por lo que has hecho aquí, por lo que me haces aquí Porque tu gracia nunca se ve aquí Por lo que has hecho aquí, por lo que me haces aquí Porque tu gracia nunca se ve aquí Por lo que has hecho aquí, por lo que me haces aquí Porque tu gracia nunca se ve aquí Por lo que has hecho aquí, por lo que me haces aquí Porque tu gracia nunca se ve 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 aquí Por lo que has hecho aquí, por lo que has hecho aquí Porque tu gracia nunca se ve 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 aquí Cuando Job estaba pasando por una crisis Y cuando él estaba pasando por esa crisis No dijo, el Señor me dejó No dijo, ay Señor pero por qué a mí Por qué esto, por qué lo otro No le hizo preguntas al Señor Tú sabes lo que él le dijo Está en el capítulo 1, versículo 21 Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre Así, desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó Sea en nombre de Jehová bendita ¿Cuántos dicen a mí? Pueblo, y a los que están escuchando Jesús quiere ser nuestro todo Dios quiere ser tu todo Olvídate de lo que te puede traer este mundo Si el Señor es tu todo No necesitas nada más ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Jesús Es el único que necesitamos? Él es el único que necesitamos Si te falta algo Jesús te lo va a dar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Jesús sea tu don? Y Él te hace de nuevo Y Él solamente quiere ser tu todo ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Él es el único que necesitamos Él es el único que necesitamos Él es el único que necesitamos Todos tenemos que vivir camina hacia adelante no te debes seguir Y todo mal que hayas hecho Y dejarlo atrás En la cruz el bajo el precio Y solo él te quiere amar Hoy Jesús, perdonamos pecados En la vida del pasado Pues en la pensada Te lo tenemos en tu corazón Hoy Jesús, perdonamos pecados Hoy en la cruz el bajo el bajo el bajo el bajo En la vida del pasado Jesús, perdonamos pecados Hoy Jesús, perdonamos pecados Hoy Jesús, perdonamos pecados Hoy en la cruz el bajo el precio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!